Me llegan DMs al Insta, que chicas tan listas, fuck Buscan la feria perritas, las pollo en cuatro que vistas Nada maniga reviento la pista, me tiran los nichos de Nista En el carro por autobista, disfrutando mi vida y las vistas Mucho te importa cual hablen de ti, sean lo que quiero Yo sigo aquí, luciendo mi vida, yo soy así Yo soy primero, fuck you shit, puro pendejo ¿Qué te hace caso? No nos importas, ese es el caso Te arde el culo, tiene retraso, tenemos las cartas Dame el mazo, tú ya estás muerto, ni te tocamos ¿Qué hiciste? ¿Qué es un de caso? No lo recuerdo, yo vieron vergasos Deja el drama, no nos importa, no está la fama Y no lo soportas, pasa negro, no te soportas, no aportas nada Eres bien derbo, ya lo sabemos, te faltan huevos Nah, nah, todo es una mierda And to trap, trap, fecas a tu lado, no eres nah, nah Ya lo sé, niggas no eres trap, trap A su second bump es la única real Al, en GDL, esa es mi zone Por toda la city, soy el mayor Moviendo los gramos, soy el mejor Haciendo trap, oh, 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 oh Vendiendo la weed Haciendo trap, oh, 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 oh Vendiendo la coke, coke, coke Con el cipa y disco, fin de loco Arranco y derrapo, lucha en mi mente Nos montan el culo, en cuanto nos ven Se prende la trapo, chico en Monet Boto en los culos, me siento el rey Sacto en el agua, pongo la molly Chirro en su madre, también la honey Tanto traqueo, parita, el tono y murren Tengo a su shorty, me saben a miel Tengo a sus perros con todo de cien Llego a los nudes, andamos fresh Y que los miren, me comen la peor Siento al tirarme, pues vaya lío Tanto me aburren, me quedo dormido Dejan salir, se los tengo metidos Parecen un cuervo, están muy jodidos Chingo de punto, son más de mil Pasen la bomba que tengo Tengo katana con kill field Soy samurai, this is a kill Kill, kill Soy samurai, this is a kill Kill, kill Ah, ah Chingo de punto, son más de mil Mil, mil Pasen la bomba que tengo en kiff Tengo katana con kill, kill Kill, kill Soy samurai, this is a kill Kill, kill, kill Ha, ha Fuck it, boss, bitches Gross fish Let's try Ha, ha, ha Ha, ha Shoo H Hot Sweet